Luis Andrés Caicedo Estela nace el 29 de septiembre de 1951 en Cali ciudad en la que pasó la mayor parte de su vida mezcla de joven rebelde y poeta feroz la fama de este colombiano fue creciendo hasta transformarse en mucho de aquello que siempre criticó dramaturgo narrador fanático del cine y de los rolling stones caicedo vivió envuelto en un mundo de drogas y análisis psiquiátricos hasta su suicidio el 4 de marzo de 1977 del libro cuentos completos editorial alfaguara año 2014 andrés caicedo fragmento de infección odiar es querer sin amar querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha amar es desear todo luchar por todo y aún así seguir con el heroísmo de continuar amando odio mi calle porque nunca se revela a la vacuidad de los seres que pasan en ella odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado esperanzas como aquella que se frustran a toda hora y en todas partes buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos por eso también detesto esos pensamientos los míos los de ella pensamientos que recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan odio mis pasos con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo pero maldiciendo tal obligación odio a cali una ciudad que espera pero no le abre las puertas a los desesperados